¡No se escucha! Dice que no es que no sale mis manos en el amor de Dios y yo lo hice en el amor de Dios me enamoré ¡Papasadía! 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 Yo soy contigo, alejada que estoy aquí olvidando En disminuye seremos amigos, yo no ayudo, olvidaré el pasado En disminuye seremos amigos, yo no ayudo, olvidaré el pasado En disminuye seremos amigos, yo no ayudo, olvidaré el pasado